De carácter fuerte, manipuladora y con un don de mando bastante destacado, esta niña inquieta llegó a la vecindad del Chavo de manera inesperada. Pero gracias a su personalidad, logró encajar rápidamente con los otros niños de la vecindad. Este personaje fue interpretado por la actriz María Luisa Alcalá, quien nació en México el 26 de marzo de 1943. Pese a que Malicha fue un personaje que no apareció en muchos episodios de la serie del Chavo del Ocho, existen datos muy curiosos y rebuscados sobre este personaje que te sorprenderán. Así que pónganse cómodos Cronos Filmers que hoy les traemos un video de 7 curiosidades sobre Malicha. Y no te pierdas de un minijuego al final de este video, además de la respuesta del minijuego del video anterior. Ahora sí, comencemos. Número 1 El único dato familiar que tenemos de Malicha es que es la hijada de Don Ramón y la prima de la chilindrina. Ahora entendemos de dónde sacó la traviesa y lo astuta. Además, aunque Don Ramón es su padrino, no vive con él. Vive en el departamento número 44 de la vecindad del Chavo. Número 2 Su participación se da tanto en la vecindad como en la escuelita, donde resulta ser compañera de clase y de acuerdo a lo que pudimos llegar a conocerla, no era tan buena estudiante que digamos. Número 3 Malicha llegó a llenar el campo que dejó María Antonieta de las Nieves con el personaje de la chilindrina en el año 1974. Recordemos que la ausencia de María Antonieta se dio por dos situaciones distintas. El embarazo de su hijo y la oportunidad de tener su propio programa de televisión en una televisora distinta. Número 4 Este personaje apareció solo en tres episodios de toda la serie en 1974. Su primera aparición fue en la escuelita en el episodio El primer día de clases. Su segunda aparición fue en el episodio Cazando a lagartijas, donde ya la podemos ver viviendo en la vecindad. Y su tercera y última aparición es en el capítulo Ensuciando la ropa a Kiko. Número 5 Con su aparición en el programa del Chavo del Ocho, María Luisa Alcalá iniciaba su paso por la actuación, lo que le ayudó a formar una gran carrera. Y después de salir del Chavo del Ocho, en la década de los 80, tuvo una destacada participación en la serie de televisión Doctor Cándido Pérez, de Jorge Ortiz de Pinedo, en donde interpretó al personaje de Claudia. Número 6 Sorprendentemente, esta actriz hizo su debut a los 5 años, en la película Los Tres Huastecos, en la que curiosamente actuó junto a nada más y nada menos que el reconocido actor mexicano Pedro Infante. Número 7 Esta actriz, aparte de salir en el Chavo del Ocho, salió en el Chapulín Colorado, y continuó con su exitosa carrera de comediante apareciendo en programas como Cachón Cachón Ra Ra. También tuvo destacadas actuaciones en las telenovelas Esmeralda, La Usurpadora y El Privilegio de Amar. Sus últimos trabajos incluyeron un programa de radio por internet, hasta que el 21 de febrero del 2016, lamentablemente, esta talentosa actriz falleció a sus 72 años de edad. El personaje de Malicha, a pesar de las pocas apariciones que tuvo en el programa del Chavo del Ocho, logró una destacada participación con la que se ganó el cariño de los fans y seguidores de la serie. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos y familia. La respuesta del minijuego del video anterior sobre ¿En qué vaso quedó escondida la pelota? Es en el segundo vaso, y entre los primeros cronos filmers que respondieron correctamente son En este video también les tenemos un minijuego. ¿Cuál es el último capítulo en el que sale Malicha? ¿Ensuciando la ropa a Kiko? ¿Primer día de clases? ¿O cazando lagartijas? Descubre la respuesta de este minijuego en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. Visita nuestro blog www.chronosfilmsplus.com Disfrutamos mucho haciendo este video. Esperamos que les haya gustado. Aquí pueden dar clic para suscribirse y ver otros de nuestros videos. Los links de nuestras redes sociales y de nuestro blog se los dejamos abajo en la descripción. Gracias por ver este video y suscribirse. Nos veremos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!